El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura te invita a las actividades artísticas que se realizarán de septiembre a diciembre de 2019 como parte de la celebración de los 85 años del Palacio de Bellas Artes. Tu espacio, un punto de encuentro, inspiración y armonía para todos. Consulta la cartelera. La Orquesta Sinfónica Nacional no le teme a la parca, porque la entretiene con música. Disfruta el programa familiar Francisca y la Muerte. A partir del cuento de Onelio Jorge Cardoso y la música de San Sanz, Revueltas, Rosas, Ponce y Bernal Jiménez. 27 de octubre, 12.15 y 13.45 horas. Palacio de Bellas Artes. En medio de la cotidianeidad, la música hace la diferencia. La Orquesta de Cámara de Bellas Artes arranca su segunda temporada de conciertos al frente de su titular Ludwig Carrasco. Disfruta de selectos programas, directores y solistas invitados. Jueves 20 horas a la Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes y domingos 12 horas Conservatorio Nacional de Música. Sus familias son rivales, pero antes de vivir separados, dos jóvenes enamorados serán capaces de llegar hasta las últimas consecuencias. Romeo y Julieta. Con la Compañía Nacional de Danza en la versión coreográfica de John Cranco. Del 20 de octubre al 10 de noviembre. Palacio de Bellas Artes. La obra maestra, El martirio de San Andrés de Rubens, llega al Munal. El lienzo monumental realizado en el momento cumbre de creación del máximo exponente del barroco flamenco, dialogará con la colección de arte novohispano que posee el recinto. Museo Nacional de Arte, Tacuba 8 Centro Histórico. Próxima estación. Haz una parada para conocer Metro 50 años. Retrospectiva que destaca la ingeniería y arquitectura del sistema de transporte y muestra fotografías históricas, maquetas y videos que evocan cinco décadas de la vida dentro del Metro. Museo Nacional de Arquitectura, tercer piso del Palacio de Bellas Artes. El proyecto, sus cimientos, arquitectura e historia. El Palacio de Bellas Artes, 85 años de arte y cultura. Muestra fotográfica que invita a recorrer tres décadas del proceso constructivo del recinto más importante de nuestro país a través de obras de grandes maestros. Visítala en las estaciones del Metro Bellas Artes y auditorio. Aprecia los detalles y las características del arte desde otra perspectiva. Con fines, confluencias y conformidades. Exposición que reúne más de 80 fotografías en blanco y negro que busca visibilizar la producción artística de mujeres y activar el papel interpretativo del espectador. Museo de Arte Moderno, Paseo de la Reforma y Gandhi, Bosque de Chapultepec. Descubre la relación entre el arte contemporáneo y la antropología, el uso de la comunicación, el papel de la etnicidad y la pertenencia en la muestra. Fiamma Montesemolo, soñar con bisontes. Videos, instalaciones y documentos. Laboratorio Arte Alameda, Dr. Moraciete, Centro Histórico. Pica y repica con humor y picardía. Diviértete con una peculiar reflexión en torno al Chile, del que emana la identidad nacional y se curte el temperamento ante los fracasos con el montaje. De Espenar, de Richard Viqueira. Lunes y martes, 20 horas, Sala Javier Villaurrutia, Centro Cultural del Bosque, Reforma y Campo Marte. Hasta el 22 de octubre. A veces hay que jugarse todo en la cancha de la vida para defender lo que amas. Corazón Gordito, de Saúl Enríquez. Una historia de amor, deseos, pero también de reflexión acerca del abuso infantil y de la autoestima en la adolescencia. Sábados y domingos, 13 horas, Sala Javier Villaurrutia, del Centro Cultural del Bosque, Reforma y Campo Marte. Que la literatura sea tu pasión. Descubre el alcance de las letras cuando se convierten en cómplices de la imaginación. Lecturas dramatizadas. Mesas redondas. Presentaciones editoriales. Ciclos. Talleres. Homenajes. Y más actividades que puedes disfrutar en los diversos espacios culturales del INVAL. Consulta Cartelera. El camino al arte está en tus manos. Navega desde tu celular y entérate de las actividades que el INVAL tiene para ti. Danza. Música. Artes visuales. Teatro. Literatura. Ópera. Transmisiones en vivo. Todos los detalles en una sola aplicación. INVACartelera. Descárgala ya y comparte el contenido de la app donde quieras. Gobierno de México. Todo el tiempo. Dos. Dos. Dos.